¡Aaah! El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos sí saben jugar H-I-J-K-L-M-N-A Que si tú no me quieres otro amigo me querrás H-I-J-K-L-M-N-O Que si tú no me quieres otro amigo tendré yo Chocolate, molinillo Corre, corre que te pido Estirar, estirar que la reina va a pasar El patio de mi casa es particular Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos sí saben jugar H-I-J-K-L-M-N-A Que si tú no me quieres otro amigo me querrás H-I-J-K-L-M-N-O Que si tú no me quieres otro amigo tendré yo Chocolate, molinillo Corre, corre que te pido Estirar, estirar que la reina va a pasar ¿Te gustó? Entonces dale un like Inscríbete y ayúdanos